Por otra parte, también hay que tomar en cuenta las acciones que están realizando las autoridades. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en conjunto al Ministerio de la Defensa, Ingenieros, están realizando la instalación del ensamblaje y lanzamiento del puente modular temporal a la altura del kilómetro 17.5 de la ruta que conduce hacia el Pacífico. Ya se ha confirmado por parte de las autoridades que se lleva un 52% de los trabajos del Cuerpo de Ingenieros en esta localidad. Para que usted tenga más detalles, escucharemos las declaraciones del Coronel Rubén Telles. 52% es el porcentaje del avance en los trabajos de ensamblaje y lanzamiento del puente modular temporal que se está instalando en el kilómetro 17.5 de la carretera al Pacífico. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército está trabajando las 24 horas del día para dar cumplimiento a los plazos ordenados por el señor Ministro de la Defensa Nacional bajo directrices del Presidente Constitucional de la República. El objetivo de esto es que hacia finales de esta semana la población que se está viendo afectada por las condiciones actuales en este lugar puedan ya transitar en dos carriles que se van a estar habilitando a través de este puente únicamente vehículos livianos y con esto desahogar un poco las condiciones de tránsito en los desvíos que se han establecido. Le recomendamos, por favor, siga las instrucciones de las autoridades respectivas, esté atento a la información oficial que se está publicando en cuanto a la habilitación de este puente y las restricciones que para su uso puedan imponerse. Estos son esfuerzos del Ejército de Guatemala a través de sus capacidades de ingeniería para beneficio de la población guatemalteca. Agradecemos al Coronel Rubén Telles por darnos los detalles sobre las acciones que está realizando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ahí tiene usted en pantalla entonces que es el 52% de avance en el ensamblaje y lanzamiento del puente modular temporal. Se espera que a finales de esta semana ya esté instalado, tal como ha mencionado el Coronel, se está trabajando durante 24 horas para que esté listo. Recuerde que en este caso pues habrá ciertas instrucciones, como por ejemplo la circulación solamente de vehículos livianos, pero se espera que a finales de esta semana pues ya se pueda habilitar el paso. Aún así se está avanzando en el monitoreo, el mantenimiento que se va a realizar en cuanto a los hundimientos que se está registrando a Ruta del Pacífico. Así que este es el trabajo que se está realizando a pesar de la lluvia, de las condiciones climáticas y de ciertos retos, pues aún se sigue trabajando en este tema. Y por supuesto que nosotros en TN23 le estaremos dando seguimiento.